Hola mis niñas y mis niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy súper contenta porque vengo en colaboración con mi niña Fati. Estamos haciendo un pequeño tag, espero que les guste. Así es que después de ver este video, pasen a su canal, mis niñas. Apóyenla por favor, mis niñas. Esta muñequita necesita muchísimo, muchísimo apoyo para que llegue ya a los dos mil suscriptores. Ya saben mis niñas que es muy difícil, muy pero muy difícil monetizar, chicas. Es muy difícil monetizar. Yo llevo aquí ya cuatro años y mi monetización, pues la verdad es lo más mínimo que puede hacer. Mis niñas son mil pesos cada dos meses. Imagínense, y llevo cuatro años. Ella apenas va a llegar a los mil suscriptores. Así es que por favor, mis niñas, échenle la mano, mis niñas, por favor. Y vayan a suscribirse para que pronto, pronto llegue a los mil suscriptores. Entonces, su canalito vaya creciendo. Ella hace reseñas de productos de Arabella, de Star Home también. Parece ser que también de Shein, porque ella vende Shein, por cierto. A las que quieran comprarle Shein. No sé si se pronuncia así, pues ella vende Shein. Ok, mis niñas, así es que pasenla a apoyar. Aquí abajo les dejaré el link de su canal para que vayan a verla. Nuestro video es tag de Arabella. Estas preguntas, pues yo las inventé, mis niñas. Vamos a ver qué coincidimos. Después van a ver ella qué responde. La primera pregunta que yo hice aquí. ¿Cómo fue que descubriste Arabella? Pues bueno, mis niñas, es una historia que yo ya se las conté en un video. Por ahí anda el video. En donde yo les dije que estaba yo en plena ansiedad y depresión. Y entonces yo no trabajaba, solamente me la pasaba en la cama, en la casa, viendo tutoriales. En ese entonces era muy mínimo los videos, chicas. No era tan sonado YouTube. Y me gustaba mucho ver videos de maquillaje. Y había una señora que tenía una tiendita en la esquina de mi casa. Ya saben, siempre la tiendita de la esquina de tu casa. Y yo me llevaba con ella, ¿no? Siempre llegaba, platicaba, compraba y eso. Y entonces ahí fue donde vi el catálogo de Arabella. Y la verdad es que me gustó muchísimo por la portada. Muy bonita. Y traía en la portada, no recuerdo exactamente, mis niñas. Ya no me acuerdo qué portada era, qué traía. Pero lo que sí me acuerdo es que era maquillaje que venía en la portada. Y eso me llamó mucho mi atención. Y entonces le dije, ¿usted vende eso? Y me dice, sí, yo lo vendo. ¿Me lo presta, por favor? Pues bueno, me lo presto. Y yo encantadísima me fui a mi casa a ojear. Cuando vi cada cosa, chicas, yo enamorada de todo. Vi los perfumes con forma de gatito. Vi el luna, que fue el que compré. Vi el que traía el cuerpo de una mujer, el Daphne. Venían varias, porque antes Arabella tenía sus perfumes muy lindos. Tenía sus perfumes, sus botellitas muy, muy bonitas, muy lindas. De formas de cositas así lindas. Y entonces eso me llamó muchísimo la atención. Los labiales preciosísimos, sus empaques. Antes los hacían más bonitos, más lindos que ahorita. Ahorita la verdad los empaques son muy sencillos. Pero antes los hacían muy lindos. Vi los labiales y me cautivaron, chicas. Habían qué brillitos, qué rugorcitos. Y todo eso me enamoró. Entonces fue ahí donde empecé a conocer la marca, a pedirme. Y cuando me llegó mi pedido, la señora me dijo, ya llegó tu pedido. Probé los productos, me encantaron. Y quedé enamorada, porque aparte el precio es súper, súper baratísimo. Era, yo dije, wow. No conocía una marca de maquillaje tan económica y tan linda. Porque pues en ese entonces yo compraba MAC. Lo más barato era Bisú. Pero siempre compraba marcas, pues, como de alta gama, ¿no? Como Chanel, compraba, como Dior, compré, como Guerlain, que no sé cómo se pronuncia. Realmente, pues, una marca francesa era lo que yo compraba de maquillaje. Y era carísimo. Y entonces de eso, pues, para mí era, ay Dios, o sea, baratísimo. En fin, así fue como yo conocí a Arabella. Dice, ¿hace cuánto tiempo que compras a Arabella? Yo creo, chicas, que esto ya tiene 10 años. Sí, este año yo creo que habrá de cumplir 10 años comprando a Arabella. Conociendo la marca 10 años. Ya la verdad me creo que sí, conozco muchísimo, muchísimo. Porque les digo, o sea, desde que la conocí, era campaña tras campaña, tras campaña, tras campaña. Ni una sola campaña me perdía. Y todas las líneas nuevas que venían, yo me las compraba. Pero en ese entonces yo no hacía videos. Por eso es que no aparecen aquí los videos, chicas. El número 3. ¿Qué fue el primer producto que compraste? Bueno, que yo recuerde el primer, primer producto que yo compré. Pues, producto en sí, creo que más bien fue perfume. Fue el gatito. Y fue el Love Flowers. El Daphne. Perfumes y labiales. Me acuerdo que fueron muchos labiales. Me acuerdo también que habían bolsitas. Bolsitas así bonitas que traías chiquititas. Me dio que me acuerdo que fue una bolsita pequeñita. Antes no venían los bolsos como ahorita esos bolsos ya para damas y grande. Antes era más como infantil y juvenil. Y eso me dio. ¿Qué me acuerdo, mis niñas? La verdad ya no me acuerdo muy bien. ¿Qué línea de Arabella te parece la más linda de todas las que has visto? Bueno, la línea de la más linda, así la que vi más bonita, así como que me dijo, ¡ay, qué linda, qué bonita! Siento que fue la de jalea real. Fue la de... La de colágeno, aunque fue mala. Porque aquí nada más se dice la más bonita, no que sea buena. Por el color rosita, muy minimalista, muy sencillita, pero muy bonita. Creo que fue la de jalea real, chicas. Y la de colágeno, las más bonitas, así las más cute. Antes, antes, antes existía una línea que se llamaba Olay. Uy, no, esa línea preciosísima, bonita. Sus labiales bonitos, su ruborcito bonito. ¿Qué más traía? Creo que maquillaje en polvo, algo así. También era muy linda, muy bonita, pero desapareció totalmente, chicas. Bueno, vamos con la quinta pregunta. Que dice, ¿cuál es la línea que se veía fea, sin gracia? Chicas, para mí la línea más sin gracia, sin gracia, creo que ha sido la de Sabila y la de Rebeca Mendiola. O sea, la línea de Rebeca Mendiola fue muy buena. Sus labiales muy buenos, sus sombras súper buenísimas. La máscara muy buena, pero su presentación, nada de gracia, chicas. Muy fea, muy triste, muy deprimente, muy sin gracia. Creo que esa fue la línea que para mí se me pareció muy fea. Y la de Sabila, porque el color verde casi no me gusta. También está la línea de Olivo, pero siento que la línea de Olivo como que todavía tiene más color, más no sé, pero la de Sabila como que no, ¿saben? ¿Qué línea te pareció? Vamos con la número 6. ¿Qué línea te pareció la mejor en todos los aspectos? O sea, que realmente cumpliera con las expectativas, ¿no? Pues para mí la mejor línea fue la de Beauty Milk. Una línea perfecta, excelente, desde sus delineadores. Su base de maquillaje, genial. O sea, maravilloso el maquillaje. El polvo compacto, ni se diga, precioso. Sus crayones hermosísimos. Era una línea preciosa, muy bonita, en cuanto que abarcaba todo, o sea, era completa. Tenía máscara, tenía labiales, tenía de todo. Muy, muy buena, buena. No bonita, buena, buena. Creo que ha sido la mejor línea, la que más me funcionó. Pero desafortunadamente, pues ya es descontinuada. Dice, la número 9. ¿Cuál fue la peor línea? Ay, chicas, no, eso ni se diga. O sea, la peor línea que pudo haber lanzado Arabella, fue la de piel de porcelana. La línea piel de porcelana, yo la amaba. O sea, amaba su crema, una maravilla de crema, por Dios, la adoraba. Desde que la compré la primera vez, yo dije, por Dios, esto es literal, porcelana. O sea, sí, una cosa maravillosa de la piel de porcelana, la crema. Los jabones, la arcilla. Y yo dije, wow, su línea de maquillaje, pues ha de ser increíble. No, tremendo chasquísimo que me llevé. Fue la peor línea de Arabella, la de piel de porcelana. O sea, su base ni se pudo trabajar. El polvo horrible, parecía que estabas golpeada. No, o sea, horrible, horrible. Creo que fue la peor, hasta el momento ha sido la peor línea de Arabella, la piel de porcelana. Ok, vamos con el número 8. Dice, ¿cuál es tu perfume favorito? Por lo menos menciona tres. Mi perfume favorito, híjoles, que son varios favoritos de Arabella, varios. Vamos a mencionar el primero, el helado Pop Cherry. Espero que no lo descontinúen, porque hace muchísimo tiempo que no aparece. Lo amo, lo adoro, porque es un perfume que te sientes limpia. No tanto para perfumarte, para oler, no tanto. Más bien es para, ya saben que yo lo uso, pues ya saben, son las íntimas. Entonces me perfumo toda, 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 toda por dentro. Bueno, no por dentro, o sea, abajo de la ropa me perfumo todo. Me perfumo mi ropa interior y wow, o sea, es una limpieza, huele riquísimo, riquísimo. Tú vas al baño y hueles ese perfume, o sea, es una delicia de perfumes. Creo que es el perfume que más, más amo y que no sale mucho. Y que, o sea, lo uso más que nada para eso. En su duración, para mí es muy buena ese perfume. Entonces es uno de mis favoritos. Otro de mis favoritos es el Be My Love. Es tan tierno, tan romántico, tan dulce, es, es atalcadito, así tan apolvado. Ay, una cosa, una tercera, una preciosa, de verdad, amo ese perfume de Be My Love. Lástima que no dura nada. Y como el tercero, yo creo que estaría yo poniendo como tercer lugar, definitivamente, el gatito negro, chicas. El gatito Luna Midnight. Una delicia de perfume, mis niñas, y duradero. Que de ahí le sigue Luna, y Luna, chicas. Es que ese, ese perfume lo amo, también lo amo. O sea, hay muchos, muchos, muchos que podrían ser mis favoritos. La verdad es que no podría yo con tres. Pero bueno, les mencioné por lo menos tres. Y por último, dice, ¿te gustan los productos para el hogar de Arabella? No, honestamente, chicas, yo no recomendaría los productos de cocina, ni para el hogar, porque todo es para miniatura. Todo es para como juguetitos, como para jugar a la comidita. No sirven realmente como uno, uno, uno. Realmente, yo ya que soy ama de casa, me he dado cuenta las necesidades que una tenemos. Y sinceramente, no funcionan sus productos, chicas. Hay, por ejemplo, tablitas para picar, es una miniatura. Los topercitos son una miniatura. Todo es una miniatura que no te sirve. Por ejemplo, las cucharas no sirven, están muy largas. Los platos chiquitos, no. Realmente, las cosas para el hogar, no. Por ejemplo, también hay cosas que para, por ejemplo, componer la luz, o que, no sé, para tu celular, no sirve. No sirve y es muy caro. Entonces, eso sí, definitivamente, yo no lo recomiendo. Yo, más que nada, me voy por los productos, los cosméticos. Que ya saben que me gusta, que algunos no me funcionan, la mayoría. Pero, hay unos que sí son muy, muy bonitos. Me gusta, porque es bonito y son económicos. Pero, bueno, mis niñas, espero que les haya gustado este tag. Este, espero que, pues, les haya servido también de algo la información. Ahora, mis niñas, pasen a ver el video de mi niña Fatty. Aquí abajo está el link. Y vayan y díganle, venimos de parte de Barbie y apoyarla. ¿Ok, mis niñas? Bye.